Por increíble que parezca, nunca se ha hecho una serie sobre cómo resolver la crisis climática. Hasta ahora. Una serie que explique exactamente qué tendríamos que hacer para desactivar esta amenaza a tiempo. Cómo podríamos comer, movernos, generar nuestra energía o climatizar nuestras casas sin desestabilizar el clima del que dependemos. Detrás de esta puerta está Sagan, un simulador que nos va a permitir entender el problema del CO2 en nuestra atmósfera e ensayar soluciones como nunca antes habíamos podido hacerlo. Yo nací en 1986. Ese año la concentración de CO2 atmosférico superó por primera vez en la historia del Homo sapiens el límite de seguridad climática marcado por la ciencia, 350 partes por millón. Centrales térmicas, coches, industria, ganadería, aviones, calefacciones. Entonces, estamos llenando la atmósfera de gases de efecto invernadero. El resultado, la temperatura ha aumentado a una velocidad inédita en la historia geológica de la Tierra y el equilibrio ambiental ha saltado por los aires. Estamos muy cerca del punto de no retorno. Somos la última generación que puede frenar la crisis climática. No lo hemos elegido, pero vamos a pasar a la historia. ¿Quiénes queremos ser? ¿La generación que decidió no actuar cuando aún había tiempo? ¿O la generación que protagonizó la mayor evolución social de la historia de la humanidad? La comunidad científica es clara. Ganar esta carrera es posible. Detener nuestras emisiones y salvar todo lo que nos importa. Con medidas reales, viables y que ya tenemos a día de hoy. Medidas como la agricultura regenerativa, la transición a las renovables, el cultivo de algas a gran escala o la rehabilitación de nuestras viviendas. ¿Qué pasaría si reforestamos un 20% de Europa y de la Tierra? Sagan nos permite resolver el puzzle del que depende todo. Te proponemos un viaje de 10 episodios a través de esas soluciones. Un viaje inspirador, riguroso y apasionante. Pero sobre todo, un viaje de esperanza. Un viaje para mostrarle al mundo que la Tierra necesita un cambio. Que ese cambio es posible, es deseable y ya está en marcha. Cada vez somos más los que queremos ser tratados como adultos, comprender el problema y ser parte de la solución. Mi generación tiene una historia que contar. La de cómo la humanidad llegó a poner en peligro el futuro mismo de la vida en la Tierra. El objetivo de esta serie es que la generación de mis hijos pueda contar la historia opuesta. La de cómo nacieron en la mayor emergencia de la historia y cómo, mientras ellos crecían, la humanidad cooperó para evolucionar como nunca antes y llevar el planeta de vuelta a casa. A ese planeta en equilibrio que nunca debimos abandonar. Música Música Gracias por ver el video.